Ciertamente Jimin es considerado como el integrante más talentoso y guapo de la agrupación, expresando una personalidad de un joven extrovertido, intuitivo, emocional, y de una percepción intensa, lo cual lo hace intimidar a quien lo rodea, pero te has puesto a pensar en la chica, perfecta que Jimin siempre ha soñado. Descrito como uno de los idols en poseer mucha popularidad se reveló recientemente que estaba trabajando en su música en solitario, dejándonos en la espera de su debut hasta que sea anunciado, persiguiendo al igual que todos los integrantes el sueño de triunfar juntos de forma individual con lo que ARMY se extraña en porque Jimin no posee una pareja o algún tipo de rumor amoroso en las redes sociales pero de acuerdo a una explicación muy clara que Jimin reveló, se pronunció una joven que le robó el corazón de punta a punta por lo que se siente afectado y por ello quiso describirla, dejando a ARMY completamente asombrada. Aunque el integrante ha tenido muy poca experiencia en relación al amor, actualmente él no se encuentra flechado por nadie y según una historia no confirmado por los fanáticos, una expareja que tuvo antes de llegar a la fama en un pasado muy lejano, describió que él era todo un caballero a la hora de encontrarse juntos y ser todo un amor. Pero lo cierto y confirmado por Jimin, describe a su chica perfecta con cabello largo y lacio que tenga unos ojos muy bonitos y brillantes, sus labios que atraigan todo la atención de él, que sea baja estatura y su apariencia física sea completamente natural y que conlleve una personalidad de una joven buena, amable, razonable y que no sobrepase la edad que posee el integrante. ¿Crees que exista la pareja perfecta para Jimin? ¿Crees que exista la pareja perfecta para Jimin? ¿Crees que exista la pareja perfecta para Jimin? Y por favor! ¡Dalece que exista la pareja perfecta para Jimin!